Rasta sale un punto 40 Pero las pautas de ese tema mencionan al gringo Porque ese gringo no sale Realmente, real, real, real Cuando yo me entero Rasta me enseña el video Ya ha hecho Y yo lo miro Y le digo, ya vi ese video Se fueron a otro viaje La razón por la que fuera Yo tengo que entender Que debe haber una estrategia de parte de Baby Rasta Yo no puedo ver la Baby Rasta Son tantos los años que yo lo conozco ya Ya yo no voy a entrar en esa bobería de celo Que sí puede picar Que sí tengo los fanáticos Ah, ¿por qué no saliste? Ah, ¿por qué no saliste? Para mí lo más seguro Yo puedo Yo no me he sentado a hablar Pero la decisión Por la que fue Que me tiraron a rastas Por la decisión que fuera En verdad yo ni pregunto Por la que fuera Que a lo mejor yo puedo preguntar Pero a lo mejor yo puedo especular Como tú puedes especular Ustedes pueden pensar Vamos a hacer lo más interesante ¿Por qué tú crees que a lo mejor yo no puedo estar ahí? El artista lo pidió a él Lo conoce a él Tiene relación con él ¿Por qué tú piensas? El coro Estaban buscando el coro del tema Y el que en el coro de Baby Rasta Pues vamos a cogerlo ¿Por qué tú puedes pensar? Porque Baby Rasta simboliza Calle Él ha cogido tiros Él es un super mega OG ¿Por qué tú puedes pensar? Yo creo precisamente Pues se identifica más Con el estilo de Baby Rasta Porque los dos son O sea, coristas coreanos Son más melódicos Ve, ve Aquí estamos teniendo Varias especulaciones Puntos de vista ¿Por el tema original de los dos? Sí Porque es de Playero Baby Rasta y gringo Salí en Playero 40 Y sí Vamos a hablarle A lo mejor Que si cae Que ha cogido tiros Pero yo soy el que Reparte bofetá En el género Exacto En los coros Pues yo me voy Más por lo tuyo Seguramente A lo mejor necesitaban Un pedacito Vamos a invitar Ya la canción Ya estaba hecha Mira, vamos a meter La rasta Ya que está el coro Viejo La voz de él Vamos a meterlo En este verso Si metemos a gringo A lo mejor Lo pueden meter Entonces Baby Rasta y gringo Pero Yo puedo entender Que a lo mejor Rasta se haya quedado callado Déjame montarme ahí Vienen con el sencillo Ese es el sencillo Y ahora mismo Estamos teniendo Unos resultados Increíbles Nos llevan a Baby Rasta y gringo A Orlando Rompimos Orlando Y cantaron canciones de ustedes Cantamos canciones nosotros Y ahora ya Yo me tuve que aprender La parte de Raúl No, que aprendetela Pero Si hubiera tenido Otra mentalidad En otro tiempo Y digo ¿Sabes qué? Yo no me voy a aprender Ninguna parte de Raúl Si tú quieres que yo cante Pues yo me voy a llamar Para el tema Pero no Porque ya Papi Es otra mentalidad Yo tengo que pensar Espérate Seguramente Rasta a lo mejor Pudo haber pensado Si le digo a re gringo Gringo a lo mejor Se va a sentir mal Porque no va a estar en el tema Pero me llamaron a mí Pero esto es una oportunidad Para nosotros Venir con el disco Pam, pam Yo entiendo su estrategia No le voy a preguntar Porque tampoco quiero Que se siente incómodo Claro Porque las decisiones de él Siempre van a ser De Baby Rasta y gringo Todo lo que haga él Bien o mal Termino yo metido En todo eso Todo lo que yo haga Siempre se va a hablar De Baby Rasta y gringo Dentro y fuera de la música Dentro y fuera Claro que sí O lateral Con mucho ánimo Siempre va a rebotarte Por lo que sea Y si el público A lo mejor quiere escuchar A un gringo A lo mejor hubiera metido Un gringo Pero no se hizo Pero a lo mejor Más adelante lo vamos a hacer Si hubiese salido en el tema Hubiese sacado A ese gringo ronco A pasearle Y chanteando Si los fanáticos Lo están diciendo Lo dicen Pero yo no tengo Ningún problema Mi mentalidad es otra Papi Ahora mismo Nos van a montar En toda la gira De ellos Y venimos con un disco Yo no voy a pelear Ay yo no salí De este punto 40 Papi Yo no me importa Yo estoy haciendo Micropigmentación Tengo perros caros Me van a ir en los negocios Estoy haciendo un edificio Que yo voy a estar yo peleando Por niñerías De que si salió un tema No Si ese tema Como quiera Me va a funcionar Et No 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 Serví Loch Vers還是 No Lo Chau Gracias.